Para los hinchas de boca, que he escuchado a un hincha de boca también que dijo que el Diego era hincha independiente ya lo habíamos dicho en otros videos, ya bajé un video diciendo que el Diego es enfermo de boca sigue siendo porque sigue estando el Diego este video que te voy a dejar ahora también es para los hinchas independientes el Diego ratifica, ratifica el por qué iba a la cancha independiente y que desde chiquitito es enfermito de boca así que, como todo hincha de boca, estaba loco el Diego muchos decían que de chico eras hincha independiente, ¿es verdad? dicen que yo era hincha independiente no, 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 yo iba a ver al Bocha yo iba a ver al Bocha y al Chivo Pagoni el Chivo Pagoni, me acuerdo que yo estaba en la Popular y jugaba independiente San Pablo el Chivo Pagoni le enganchó el chito así, lo hizo pasar de algo y le metió un cortito acá y le referí y se inmutó y salió el Chivo y yo, vamos Chivo claro, y de ahí me quedó el mote de que yo era independiente pero yo fui a comer un asado con el Bocha eso es lo que quería ganar yo y yo estaba tocando el Chivo con las manos vos declaraste una vez que eras hincha independiente en una nota vieja que los hincha del rojo la ponen pero eso lo usaste vos para ir con un asado voy a comer un asado con el Bocha más bien toda mi familia es hincha de boca ¿cuál es tu primer recuerdo como hincha de boca? mi primer recuerdo como hincha de boca un día que me llevó un papá a la 12 el día que García Cambón le hace los 4 goles al Pato ese día fue el éxtasis ¿te gustaba ver a la tribuna? hay una foto creo que en el 92 que estás en el medio de la 12 la 12 ahí, ahí a gritar, a cantar nosotros los hinchas de boca nos caracterizamos por cantar por eso me gusta tanto gimnasia porque luego perdiendo nos estaban bancando y Diego, Diego ¿cuál es la canción tuya preferida a la hincha de boca? reverse traction ¿vieron? ¿que yo no mentía?